¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en Madrid? El Zoo de Madrid se encuentra en la Casa de Campo. Las entradas pueden comprarse en la web oficial y la entrada general cuesta a partir de 22 euros. La entrada infantil no superará los 20 euros. En el Zoo de Madrid no solo podrás ver a los monísimos bebés pandas, sino también ver el espectáculo de leones marinos y delfines. Comprar un billete de recuerdo de 0 euros con pandas. También puede charlar con los pavos reales que pasean por el Zoo. Observar a los peces grandes. E imitar a un avestruz corriendo. Pero lo que pasa con todos estos animales es que no les caigo muy bien. Pero cuando se trata de mi parte favorita, tiene que ser dar de comer a los flamencos. ¡Qué imagen más hermosa, como un cuadro! En el Zoo se vende alimento para los flamencos y otras aves. Así que di de comer a todos los pavos reales, palomas y patos del Zoo. Después de comer el Zoo nos dimos cuenta de que no tienes que comer el Zoo. Puedes comer fuera con el sello en la mano, lo cual es muy considerado. En general, me lo pasé muy bien. ¡Ciento por ciento! ¡Recomendable!